¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a conocer los primeros detalles de los servidores privados o juegos comunitarios. Y digo primeros detalles porque si bien todavía no se lanza el blog oficial con la información ya detallada de qué nomás vamos a tener, ahora mismo ya se conoce que por error del juego han soltado ciertas imágenes en el cual algunos usuarios pudieron capturar ciertos detalles, ciertas características que vamos a tener en estos servidores privados. No sé si es que hasta la subida de este video pues ya tengamos ya la información actualizada o a lo mejor ya lancen el blog oficial, pues seguramente yo después estaré subiendo otro video ya con la información más detallada. De momento tenemos lo siguiente, por ejemplo, vamos a ver que nos van a dar la bienvenida, los juegos comunitarios están aquí, encuentra la mejor experiencia de Battlefield V, busca actualmente los juegos privados por modos, mapas y más. Entonces aquí nos están haciendo una invitación para que nos unamos. Entonces, si ingresamos a ver lo que serían estos settings, vamos a toparnos con 5 secciones. En primer lugar tenemos para configurar el nombre, que ya saben que esto es el nombre que le vamos a dar a nuestro servidor privado. Me imagino que esto en el buscador también debería salir, todavía no se tiene la información así exacta o detallada, pero en pocas debería ser así, ¿no? Que uno busque el nombre, yo qué sé, si ponen en los clanes tal clan X versus tal clan Y, entonces si la gente busca pues ya puede encontrar, es algo que tenga ya por contraseña. Pero si es que busco un servidor, por ejemplo, mi servidor, que yo estoy ahí organizando algún evento con todos ustedes y digo servidor Alka593, entonces me imagino que en el buscador debería salir de esa manera. Entonces esperemos que esto sea así. Como digo, todavía no sale la información detallada, pero pues ya saben que estaré pendiente para subir toda esa información al canal en cuanto salga. Luego tenemos en la segunda sección el tamaño del juego. En este caso te aparece 32, pero me imagino o esperaría yo que sea hasta 64 jugadores como debe ser. Pero de momento aquí te dice 32 jugadores, creo que también le puedes bajar a solo 16, a solo 8 o a solo 4 jugadores. En la tercera sección tenemos a los mapas y modos de juego. En este caso en los mapas yo podría estar diciendo que serían todos los mapas, los nuevos también, incluso que vayan saliendo y los que tenemos ya en el juego base. Aquí en el tema de modos de juego sí me preocupo un poco porque yo desearía que estén todos los modos porque ya saben que hay modos por tiempo limitado, que por ejemplo el asalto una semana viene, después se va. El modo pugna, grind o masacre también está una semana y luego se va. Entonces aquí yo sí quisiera ver más adelante o que nos muestren ya algo detallado para ver si es que estos modos lo podemos habilitar en los juegos privados o servidores privados. Ya sea si es que quieres un asalto, si es que quieres el famoso dominación porque también debería estar o si es que simplemente debemos regirnos a lo que actualmente tenemos en el juego porque si es así pues ya estaríamos empezando mal porque tendríamos que acoplarnos a los modos de juego que actualmente tenemos dentro de Battlefield 5. Así que bueno, me gustaría en realidad que estén todos los modos hasta los que se van por tiempo limitado. Después en la sección número 4 tenemos la contraseña. Aquí básicamente ya saben que si uno pone la contraseña me imagino que te estará habilitando algunos caracteres especiales o máximo 4 o mínimo 2, no sé cómo está el asunto. Ya sería de verlo o probarlo cuando salga. Pero ya saben que aquí no se podrá obtener experiencia si es que ponemos contraseña a nuestro servidor. Después en la última sección tenemos al mínimo de jugadores. Aquí nos pone 18, pero según lo que se ha estado viendo es que el mínimo de jugadores para poder empezar un juego privado o un servidor privado será de 4. Entonces después simplemente lo que le damos es en guardar y yo me imagino que una vez que guardemos esta configuración estaría ya dentro del buscador de todos los servidores que tenemos actualmente. Entonces vuelvo y repito, estos serían los primeros detalles, las primeras características de los servidores privados. Todavía no está completa la información porque si bien nos tienen ya preparado un blog informativo y todo lo que vamos a tener, no sé si es que a futuro esto lo vayan actualizando poco a poco porque hasta donde yo estoy mirando pues no tenemos por ejemplo para configurar con qué tipo de arma si es que queremos elegir una sola clase o dos o tres, las que sea o algún tipo pues no sé de configuración individual en el cual pues podamos bloquear ciertas armas y otras pues estén disponibles. Esas cositas yo no lo veo pero pues ya después estaremos mirando en el blog informativo entonces estaré muy pendiente de eso. Así que gente, esto es lo que nos podemos encontrar como primeros detalles de los servidores privados o configuración. Yo creo que esto para empezar en cuanto a la gente que organiza eventos, a la gente que organiza duelos entre clanes pues está muy bien, ¿no? Digo, al final pues tienes tu contraseña para que no se meta nadie más. Después faltaría ver muchas cosas más del tema del balance del juego, el cambiar a jugadores, el, no sé, el echar a jugadores si es que no cumplen con lo que se dice el servidor y algunas cosas más que se había dicho hace un tiempo en el que podíamos configurar algunas cosas más detalles de lo que se ha visto en anteriores entregas. Pero bueno, ya vamos a ver qué es lo que pasa, estaremos pendientes de toda la información que salga el día de hoy si es que lo hay y si no pues ya el día de mañana. Pero bueno, por lo pronto, gente, esto es lo que tenemos y bueno, nada más a esperar toda esa información. Y hasta aquí llegamos con los primeros detalles de estos servidores privados o juegos comunitarios. Me gustaría conocer sus opiniones, estaré leyendo todos sus comentarios. No te olvides de reventar ese like, suscríbete al canal si eres nuevo por aquí, sígueme en redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, los enlaces en la descripción y nos vemos en la próxima con más Battlefield V. Chao, chao.